Chicos, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas una muy importante sobre el futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo se mostró ayer el Barcelona en la cartuja en la final de la Supercopa. Y es que el Barça volvió a protagonizar otra debacle al caer contra el Atleti Club en la final de la Supercopa. Los culés tenían el título prácticamente ganado tras llegar al minuto 88, venciendo 2-1, pero así el Villalibre mandó el encuentro a la prórroga al aprovechar un error mayúsculo de la defensa del Barça y marcar a placer contra Ter Stegen al poco de llegar al 89 de partido. Ya en la prórroga, los azugranas vieron cómo Iñaki Williams anotaba el tanto de la final con un espectacular disparo que acabó en la escuadra de la meta barcelonista. Tras encajar el 3-2 al poco de empezar la prórroga, los culés no tuvieron capacidad para reaccionar y apenas generaron peligro en el tiempo extra. Los bilbaínos se hicieron con el trofeo y para colmo, Leo Messi acabó expulsado tras agredir a Villalibre cuando el choque ya agonizaba. La acción del capitán culé fue más que reprochable y se notó la frustración que llevaba acumulando todo el encuentro. El 10 no solo acabó desesperado por la derrota o por no tener su mejor noche, sino que probablemente también lo hizo por la actitud de su equipo durante toda la final. Porque el Barça, a pesar de ir ganando buena parte del primer tiempo y del segundo, ni mucho menos se mereció llevarse esta Supercopa. El conjunto barcelonista saltó a la cartuja de Sevilla dejando la sensación de que no estaba jugando ningún título. Los culés salieron relajados, sin tensión y con cierta apatía que aumentó la ya de por sí enorme confianza que tenía el Atletic en sí mismo. Los leones salieron a morder y sorprendieron a un Barcelona que circuló la pelota con mucha lentitud, sufrió con la presión de los vascos y apenas generó peligro en todo el partido. Porque los azulgrana más allá de los dos goles prácticamente no tuvieron ocasiones para marcar. En total los de Koeman hicieron 10 tiros, con solo 4 entre los 3 palos. Incluso los de Bilbao, a pesar de tener menos la pelota, generaron más llegadas claras y tiraron 4 veces a puerta y otras 8 fuera. De hecho, Ter Stegen tuvo que intervenir en un par de paradas de cierto mérito, mientras que Unai Simon prácticamente estuvo de espectador durante toda la final. Los barcelonistas estuvieron demasiado conformistas y dio la sensación de que pensaban que podían ganar al Atletic con lo justo. Durante 88 minutos así fue, pero en el fútbol suele vencer quien más lo quiere y quien mejor plan de juego tiene. Y en este caso no hubo color entre ambos conjuntos. Los Bilbainos no dejaron de correr y de luchar en los 120 minutos que duró el encuentro y acabaron teniendo su recompensa. Mientras el Barça, salvo algunas excepciones, estuvo apático, cansado y no hizo lo suficiente para llevarse el título al Camp Nou. Por tanto chicos, otra de arena del Barcelona. Un Barcelona que sigue perpetuando esa irregularidad durante toda la temporada. Vamos a hablar ahora chicos de las declaraciones de un ilustre Bilbaino, de un ilustre del Atletic Club sobre el Barça. Y es que se ha mostrado muy crítico y es que el título del Atletic en la final de la Supercopa de España llenó de felicidad a un Javier Clemente que mostró su amor por el club de su vida. Charlón Radio Marca del partido de los Leones ante el Barça y criticó el estilo de toque que se ha intentado imponer en todas partes. Y comentó, el partido no me sorprendió. Es lo que tendría que hacer el Atletic todos los domingos y eso es más complicado. Entrenar en Lezama desde que eres niño es especial y se vio tras el partido. Durante 12 años el Atletic ha jugado con un estilo equivocado como el Barça, el Inter. Dejamos de usar nuestra fuerza, lamentó Clemente. El ex seleccionador español recordó su etapa al frente de la Roja y la comparó con el tiempo de Luis Aragonés. Y comentó, yo dejé la selección y muchos decían que jugaba al patadón. Con el juego de Luis Aragonés decían que España ya tenía su estilo. Pero eso ha sido estos años porque tenían a los jugadores adecuados. Hay que tener un estilo con el que se gane. Hay que hacer lo que se pueda. Extrapoló estas palabras al Barça actual y comentó, el Barça tiene buenos jugadores. Pero si se limitan a pasarse el balón no vale para nada. Salvo la jugada de Jordi Alba, casi que no hicieron nada porque esa forma de jugar, pues no. Son buenos jugadores, sí. Si hacen más cosas. Para concluir, defendió a Messi tras la expulsión. Ya que dijo que no fue con mala fe, comentó, no doy importancia a la expulsión. Es en el tramo final y una acción fea, pero en el contexto del jugador, él se quiere quitar a Villalibre de la forma que puede. Es un chaval discreto que no tiene mala fe. Por tanto, chicos, estas son las declaraciones de Javier Clemente tras el partido. Uno de los jugadores del Barça de los pocos, que ayer se salvó de la quema, fue Antoine Griezmann. Y es que, el francés llegó al Barça como la segunda espada del equipo tras Messi. Y como gran estrella sin el argentino en el campo, el club pagó una gran cantidad de dinero por un jugador que no cumplió las expectativas en la primera temporada y que todavía deja dudas en cuanto a rendimiento. En este segundo curso, el galo ha demostrado más personalidad y libertad a la hora de jugar, aunque los continuos cambios de posición no han ayudado en sus cifras. Ha sumado cuatro goles en los últimos cuatro encuentros. Sin embargo, la gran espina pendiente del francés es su palmarés como barcelonista. La vetrina de Griezmann está vacía y la Supercopa de España llegó como la gran oportunidad para él de poder colocar en ella el primer trofeo como futbolista culé. Sus ganas y entusiasmo por la Supercopa fueron patentes desde el comienzo del choque. Con más o menos acierto en delanteros, tuvo participativo y muy sacrificado en defensa. Además, con un Messi tocado, tuvo que tirar de unos galones que llegaron a su máximo esplendor en su etapa como colchonero. Así, el galo abrió la lata ante la Leti Cruyff y también puso el 2-1 en el electrónico en el 77. A muy poco de finalizar el choque, el principito ya vislumbraba. Su gran noche como culé y la corona estaba colocada en su cabeza, pero Villalibre rompió toda esperanza con el 2-2 en los últimos suspiros. Con un final más que conocido, con Williams como principal artífice de la derrota del Barça, Griezmann tendrá que esperar para lograr su primer trofeo como jugador del Barcelona. Este domingo estuvo cerca, pero se quedó con la miel en los labios. Por tanto, chicos, vamos a ver si sigue esa racha goleadora de Antoine Griezmann en los próximos partidos. Vamos a acabar hablando, chicos, del futuro de Leo Messi. Y es que el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, ha sido entrevistado por France Football a fin de analizar la situación en la que se encuentra actualmente inmerso el Paris Saint-Germain y los distintos temas que centran la actualidad de la escuadra gala. Y evidentemente, entre los temas a tratar, se encuentra la situación de las estrellas Kylian Mbappé y Neymar, así como el argentino Lionel Messi, futbolista del Barcelona, al que se ha vinculado de forma de posible refuerzo. Y pese a que Leonardo no quiso dar demasiados detalles, sí que dejó una respuesta que generará un buen número de informaciones al respecto en los próximos meses. Comentó al respecto lo siguiente. Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del Paris Saint-Germain, pero por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o soñar con ello. Pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca la situación. De hecho, todavía no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada por si acaso. Cuatro meses en el fútbol son una eternidad. Por tanto, chicos, ahí lo ha dejado Leonardo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún ahora lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!